Hola, en primer lugar, muchas gracias a corresponsables por cedernos este espacio. Soy Iván Álvarez Colomina, miembro del equipo de emergencia de Acción contra el Hambre. Llevamos unas dos semanas desplegados en Moldavia, tratando de ayudar y de colaborar en esta emergencia ocasionada por la guerra en Ucrania. Hasta el momento hemos estado presentes sobre todo en el puesto fronterizo de Palanca, al sur del país, muy cercano a Odessa y principal punto de paso de las personas refugiadas que están huyendo de Ucrania. Y a través de nuestros socios locales estamos colaborando en centros de la zona sur y también de la capital, de Kisinau. La situación que estamos viendo, sobre todo lo que vemos cada día en el paso de Palanca, es familias muy desorientadas, con mucho frío, con hambre. Y también nos cuentan situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, a 5 kilómetros de la frontera hay un puesto de control del ejército ucraniano donde no dejan pasar a ningún hombre de entre 18 y 60 años, por lo que se despiden allí y os podéis imaginar cómo, en qué condiciones, ¿no?, de desamparo, de incertidumbre, de tristeza, cruzan estas personas y llegan a Moldavia. El segundo paso de incertidumbre y de sufrimiento es que llegan, hace mucho frío en general, se les mete a algunos en autobuses hacia Rumanía para que tengan otras oportunidades porque este país no da abasto con tantos refugiados. En el momento se calcula que unas 350.000 personas se han cruzado a través de Moldavia. Muchas de ellas se dirigen a terceros países. Otras muchas, no tantas, como unas 140.000, se están quedando en el país, en centros de acogida o acogidos por familias particulares. Y las necesidades hasta ahora son inmensas. Nuestra labor hasta el momento ha sido la de dar de comidas calientes, sobre todo en el Paso de Palanca, donde la gente llega con mucho frío, con mucha hambre. También hemos instalado unos enchufes para que puedan cargar sus teléfonos móviles. No se nos olvide que estas personas vienen desorientadas, no saben a dónde ir y lo primero que quieren es poder comunicar a sus familiares dónde están y hacia dónde tienen que ir y que están bien. También hemos colocado iluminación en el centro y tenemos preparadas unas letrinas para instalar en cuanto sea posible. En los centros de acogida, como el de Kissing Out, también hemos repartido kits de higiene básicas, jabones, toallas, mantas, pañales para los bebés, fórmula también para los bebés que están llegando bastantes. Lo más necesario ahora es ayuda económica. Es lo más efectivo, se está tratando de focalizar a través de transferencias económicas directas a las familias que acogen y a los refugiados, para que tengan un poco más de dignidad y de libertad a la hora de elegir si se quedan en este país de forma temporal o si transitan hacia otros destinos donde puedan tener redes de apoyo. También está la problemática de la logística. Enviar productos desde España o desde otros países es costoso, es muy lento y es mucho más efectivo que podamos ayudar a través de estas transferencias económicas. Para eso, en este sentido, la ayuda al sector privado es fundamental. Es mucho más rápida y mucho más flexible que la ayuda gubernamental e internacional y por lo tanto, ahora mismo sería el momento en el que esa ayuda sea recibida lo antes posible y donde puede jugar un papel mucho más relevante.